La Super 7 Bien, seguimos aquí hoy mismo La Super 7 Vamos con lo que traen los periódicos en su portada de este día El periódico Listín Diario Exactamente, el decano de la prensa nacional dice que condenan agresores del defensor del pueblo Aquella vez en el canódromo, ¿verdad? Bueno, esa es la información principal También dice que la OMT, que es la Organización Mundial del Turismo Reconoce al país como líder en el turismo Muerte de Joshua levanta ola de gran consternación Este es el jovencito asesinado en el atraco Donde está involucrado lamentablemente el hijo del influencer, el doctor Nastra Doctor Nastra En otra información, superate, pagará cuotas atrasadas Rudy va hoy a juicio de Avias Corpus en San Pedro de Macorís Ministro, garantiza protección de las dunas Y funcionarios, don Gustavo, arrancan campaña A favor de la reelección del presidente de la República, Luis Abinader Y corona, que quiere otra corona en el 2024 Las informaciones en el Listín seguimos con el hoy Presidente de Ecuador disuelve el Congreso que lo juzgaba Todos los obispos reclaman la aprobación del proyecto de Código Penal Ministro de Trabajo afirma La cesantía laboral no será eliminada del Código de Trabajo Las tres mujeres que integran Pleno de la Cámara de Cuentas Desmienten afirmaciones del presidente de la Cámara de Cuentas Y lo llaman falto de capacidad Abogados de Jean Alain depositan 1046 pruebas En procura de la absolución República Dominicana preside el Consejo Internacional del Cacao Corte ordena a huelguistas volver al trabajo Monseñor Pier Giorgio Nuevo anuncio Lluvias de moderadas a fuertes en todo el país Describen difícil situación medioambiental en el país Y acciones estables Contradictorias Y los play-offs de la NBA El hit vence a los Celtics de Boston En el inicio de la final del Este Ahí está la portada del periódico Hoy de Hoy Bueno, vámonos al Caribe El periódico del Caribe Mientras siguen reportándonos Sintonía, por ejemplo, Ariel Acosta Almanza nos dice que se estima en 5.0 Ya hemos hablado, el reporte ya de manera oficial Gustavo, de 5.0 o 4.5 Vamos a esperar ahorita Porque hay uno que, por ejemplo El Instituto Sismológico de Estados Unidos Da números, y aquí da otro Y hay varios El profesor Emanuel Trinidad Que está en sintonía Creo que está en San Francisco de Macorís Nos dice también 5.0 Así que vamos a esperar para certificar esa información A ver de cuánto fue el temblor Que tuvo epicentro por ahí, por Puerto Plata En Altamira, Puerto Plata Así es, entonces El periódico del Caribe dice que varios Del Gran Santo Domingo Con el grito al cielo Por la escasez del agua Ese es, no solamente El Gran Santo Domingo Muchas partes del país El IDAT aprueba La operación del Acródromo Devinson Air Park Vamos a ver de qué se trata Este acródromo ¿Verdad? Acródromo Lo dije bien Acródromo En otra información El Banco Central de la República Dominicana Proyecta PIB Se recuperará Y cerrará El año en 4.2 En otra información Soy un hijo de la iglesia Y Me debo a ella Dice El señor María Vamos a hablar de esta información también En otra información Dice el periódico El Caribe Defensa de Jean Alain Rodríguez Dice pruebas Los Descartarían Esas son las informaciones Más importantes en el Caribe De hoy Seguimos con el día Obispos exigen al Congreso Aprobar Nuevo Código Penal Depredación de Bosques Alarma A los ambientalistas Posible paro De ADP Genera rechazo Donan y Peralta Seguirán presos Crisis política En Ecuador El país Recibirá ayuda De la Organización Mundial De Turismo Para mitigar crisis Causa el sargazo Incluye asistencia internacional Para solucionar daños Al ambiente Tático Enríquez Tático Enríquez Introdujo cambios Al merengue típico Ahí está La portada del día De hoy día Reforma De seguridad social Incluye cárcel A quienes violen Sus disposiciones De esa La información principal Que sale El periódico Diario Libre De hoy Dice Las penas Serían entre 3 y 5 años Por cambiar Limitar O denegar La nueva ley Según la propuesta Aprobada por Una comisión bicameral La cual Sugiere al Congreso Su aprobación República Dominicana Se prepara Para su debut En el Mundial El Sub-21 De fútbol Destacar también Que código De ética Busca evitar Acoso En las escuelas República Dominicana Insta a la OMT A unir esfuerzo Contra sargazo También dice Que el doctorcito Solicitó al taxista Lavar Y ocultar vehículos Ese es el caso Lamentable Que hemos mencionado Eso lo dice El Ministerio Público Eso lo dice El Ministerio Público Y el Ministerio Público Dice Acusado En muerte De Joshua Fernández Decena Conocía En este caso Cometerían El delito No se ve Está un poquito Borroso Aquí en la portada Pero esa es la idea De lo que trae hoy El periódico El Diario Libre Son las informaciones Más importantes Don Gustavo En el periódico El Diario Libre De hoy Seguimos con El nuevo diario El nuevo diario Ya está en pantalla Ministro Isa Segura inflación Estará normalizada Este año Prevé un crecimiento Económico Decente Otra información Celebran por primera vez En el país El Festival Centroamérica Cuenta Esta es la décima edición Investigación Diputado Genao Aclara Comisión que investigue La Cámara de Cuentas De la República Dominicana No encontrará Culpables No son Un tribunal Ministro Collado Afirma Turismo Sin sostenibilidad No tiene futuro Y Una corte De trabajo Ordena El reintegro De labores En el sindicato De huelga En Cormidón Y el editorial De este periódico Don Percio Maldonado Lo titula hoy Centroamérica Cuenta Ahí está El nuevo diario En su portada Bueno seguimos Con 7dias.com.do Que dice Que Valdés Alviso Que es el gobernador Del Banco Central De la República Dominicana Señala al turismo Inversión extranjera Zonas francas Y sector financiero Como impulsores Del crecimiento económico Del país En otra información La mosca Ganadores En premios Gardel Con mejor canción Pop No sé De eso sabe Gustavo Que lo explique Mañana viernes Que es lo que la mosca Encuesta de hace de media Dice revela Que Leonel Fernández Acumula mayor tasa De rechazo En el electorado Dominicano También dice Que unos 100 fiscales Interponen recursos De amparo Y solicitan Medida cautelar Contra Procuraduría General De la República El presidente De la Suprema Corte De Justicia Luis Henry Molina Reitera compromiso De garantizar justicia A los más vulnerables Las informaciones Don Gustavo En el periódico El7Dias.com.do Concluimos con proceso Chiquito Involucrado En el homicidio De Joshua Omar Fernández Es un jugador De baloncesto Perteneciente Al Club Rafael Varias Wow Ministerio Público Dice El doctor Cito Estaba consciente De su actividad ilícita Pedirá un año De prisión preventiva Aprueban informes Sobre proyecto De ley Del código penal Comisión Investigadora De conflictos En Cámara de Cuentas No definen fecha De entrevistas A titulares Un sismo De magnitud 5,9 Sacude Guatemala Sin causar daños físicos O materiales Reportamos nosotros El de aquí Que fue a las 4.44 De la madrugada De hoy En la zona De Altamira Puerto Plata Sonia Leticia Cruz Juramentada Embajadora De Honduras En República Dominicana Antonio Marta Exhorta Volver a enfocar La inversión Turística En favor De la población Ahí está La portada De proceso.com.do Con eso Hacemos la pausa Regresamos en breve Hoy mismo La Super 7 Hoy mismo La Super 7 Hoy mismo La Super 7